Con la facilitación de las Naciones Unidas, el Grupo de Apoyo al Diálogo Político en El Salvador propició que los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa firmaran un pacto que los compromete a construir acuerdos de mediano y largo plazo para dar respuesta a los desafíos del país. Los detalles en la siguiente nota. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Quiero asegurar que seguiremos acompañando y facilitando este proceso para que pueda rendir los resultados positivos a los que todos y todas aspiramos. Los secretarios generales y presidentes de los partidos políticos coincidieron en que la prioridad debe ser el bienestar de la población salvadoreña y no los intereses particulares. Tenemos la experiencia de los acuerdos de paz que sirvieron en gran medida para el desarrollo del país. Ahora nosotros, como FMLN, consideramos que aunque van a haber elecciones próximamente en nuestro país, estos acuerdos entre los distintos partidos políticos van a fortalecer la democracia. Hemos visto que los procesos de reuniones interpartidarias en el pasado han venido fracasando. Pero nosotros ahora iniciamos este proceso seguros de que va a dar sus frutos. Que todos los que estamos aquí sabemos que El Salvador vale la pena. Y que este esfuerzo nos va a llevar definitivamente a encontrar esos acuerdos que nuestro querido El Salvador necesita. Como Alianza Republicana Nacionalista vemos este esfuerzo con mucho entusiasmo, con un gran compromiso, reconociendo la humildad que debemos tener todos de que El Salvador lo vamos a sacar adelante todos unidos. Ninguna fuerza política, por fuerte que sea, puede pensar en que va a resolver ella sola los complejos problemas que tenemos. Necesitamos del apoyo de todos los sectores de la vida nacional y creo que esta mañana el sector político está dando un gran ejemplo. Según el compromiso adquirido por los institutos políticos, el proceso de diálogo se basará en el debate constructivo y plural, la toma de decisiones por consenso, la presentación de resultados a la población en el menor tiempo posible, el respeto a las competencias de las instituciones y la garantía de implementación y verificación de los acuerdos alcanzados.